Como cada año, vecinos del conjunto habitacional Rinconadas de Jojo Cotlán, se preparan para celebrar a los fieles difuntos con la tradicional comparsa, una iniciativa de Alfredo Carvajal y en la que participan los niños de la zona, además se inculca en los pequeños el origen y razones de ser de la misma. Sobre todo para que no se pierdan las tradiciones que son muy nuestras mexicanas, para mí también es un realce de la unidad, porque a veces vivimos en estas unidades, por ejemplo, tan pegaditos unos tan otros, y a veces ni nos saludamos, y eso también es algo fraternal con los vecinos. La comparsa se realizará este 1 de noviembre, a partir de las 17 horas sobre los andadores de la unidad habitacional, a decir del organizador, siempre con la idea de ser originales, retomar aspectos propios de las mismas, a fin de no perder el valor cultural que tienen las comparsas en la vida de los oaxaqueños. La unidad de los vecinos es parte importante de las comparsas, pues muchas veces, a pesar de vivir tan cerca, muy poco se convive con los vecinos. A decir del organizador, el uso de las máscaras también forma parte de los seres imaginarios propios de estos días, sin embargo, detrás de ellas se encuentran seres humanos iguales, y por ello es importante la unidad entre los mismos. Yo lo que intento es que todos los niños se diviertan y que todos participen de igual manera, incluso a algunos que no pasan disfrazados, pues este nos asusta más, porque viene de persona común y el chiste es que todos se diviertan. El disfraz lo que significa también es eso, que no sabes quién está atrás de la máscara, y atrás de la máscara o de eso todos somos iguales exactamente, no importa de dónde vengamos o cómo seamos, o qué nos guste o qué no nos guste. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.